mis amigos coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos venimos en búsqueda de esas piezas y coleccionables para la colección y también para todos esos encargos recuerda que para todo ello mándame un mensaje a mi página de facebook o instagram los links están en la descripción de los vídeos recuerda yo soy vago ricón así que sin más comenzamos con este vídeo llegamos al proceso del bueno y si quieren alguna pieza igual que en su contacto se los podemos pasar no hay ningún problema con él él hace entregas aquí en el rock en balderas y no me acuerdo en que otros puntos pero si hace entregas a varios puntos envíos ahí sin los amigos en el hecho no nada más únicamente entregas de sociedad corporativa de trabajadores entonces ésta se la daba nada más a los trabajadores chavos imagínense que llegar a estar en el tianguis esto es un rollo es en cuanto la tienes de 50 pesos de pato pascuán y de aquí lo que nos llevamos para el buen baldecito de allá de eeuu son estas coquitas que son de vidrio me me pidió con todo y refresquito todavía obviamente el refresco radioactivo chavos pero aquí están son diferentes la fanta el sprite la coca y esta es el topo topo chico y esta es la coca pero de otra miren de egipto miren aquí también tienen los promocionales de batman tienen estos no inventen estos miren eran unas estampitas que salían antes que chido este con dedicatoria bien de fútbol méxico versus ira de banco serfín de 1986 chavos vean aquí es donde tú ibas llevando tu registro de los partidos de cómo iban quedando vean este tú tienes por ahí una gapa si mi papá tiene de esos chavos se me vino como que el recuerdo vean vamos a ver qué más tienen vean carritos tienen varios de tienen estos parches viejitos también de los supersónicos bien un cuento pero ya viejísimo también el gato félix todo feo todo viejito está bien chido vean aquí tienen este león o la verdad de aquí lo que me gustó a mí y me servía nada más es el anillo de montra que no hace falta a mí pero eso es una pieza bastante buena no vende sueltos lo malo vende todo completo pide 600 pesos no se me hace mal precio pero ya tenemos al león o entonces para qué querríamos otro si nada más lo que quiero es el anillo bien aquí de los de mcdonald's de dinosaurios vean por hasta en caja bueno en bolsita son de mil novecientos noventa y dos y desde el 92 aquí estos ustedes le apretan la palanquita y miren se mueve se mueve por un sistema de chicote y pues es de lo que encontramos aquí chavos ya unas buenas piezonas que nos llevamos para el buen vale vamos a continuarle a ver qué más nos salió bien amigos llegamos a este pues de saso donde pues encontramos varias cositas miren la maletita de skylanders para tus piezas aquí también tenemos los controles de wii vean aquí los tienen junto con estos otros que van conectados obviamente por la parte de abajo o en su caso como el que nosotros compramos vean este igual va conectado por la parte de acá va aquí y obviamente si ya no tendría uso nada más serviría como emisor y receptor y aquí estarías jugando es buena pieza este yo lo compré para mí mini super nintendo que es el bueno acá está y de este otro lado miren también tienen a banjo y kazoo y esta figurita está muy buena es decir para los teléfonos o para los mandos 700 pesos verdad gallo está muy buena miren está bien padre ya ven que lo que les comentaba no que andábamos en busca de una figurita así como de banjo y kazoo y aquí tienen esta piezona está muy muy chida aquí pues obviamente digo lo único que nos llevamos está por 200 pesitos y miren aquí está el de buy city el de grande photo 3 películas de pokémon y esos dos de 360 pues obviamente tiene varias cosillas tienen ahí un sonido a psp y en de sonic 3 esas mini consolitas que llegaron a venderse miren por allá tienen un curivo de funk o pop y me comentaba que tenía sus bar varias cartas de las de yugioh también tienen los controles edición especial de street fighter miren aquí tienen arriba que es la que ya tenemos nosotros y nos faltaría como la de player 2 que es que obviamente ya estas son como para jugar los de peleas y que no se te dañen los mandos normales porque las cruces estas normales y no aguantan la guerrilla y estas cruces estas vienen un poquito más rígida la gomita que trae abajo para que puedas jugar bien que no se vaya a dañar la de la cruzeta ese es algo del por qué sacaron estos mandos también salieron de 360 de playstation 3 y me sorprende que no hayan sacado puede que a lo mejor ya haya en japón o en algún otro lado pero al menos aquí yo no he visto ese tipo de mandos pero vamos a continuar a ver qué más va saliendo igual si quieren sudar todo este gallo se los podemos pasar miren amigos llegamos a este buen puestezazo y de lo que vamos encontrando miren de pie pequeño ahí tienen ese de cuerda o también tienen la marionetita de pie pepeño realmente este de pie pequeño es de los de pizza hop creo son promocionales este cuanto lo tienes bien siempre citos miren está bastante chido ajá está muy muy padre si está aquí delante está muy chido miren este chariza es traslúcido que loco nunca las había visto así pintadito no tiene sus alitas así las traen es el que las jugó tan chido y es en cuanto lo tienes el chariza voy a armarme varios miren aquí de los deben 10 es tan bueno es 10 de la caricatura que a mí al menos ya no me gustó obviamente y es como para las generaciones nuevas pero ya es el bend y es que no me gustó a mí aquí tienen este otro es una tortuguita está chido este vamos a ver qué más tiene que más tienen promocionales desde los 10 pesitos para arriba entonces si algo andan buscando algún promocional que les haga falta sin bronca sin broncas ellos es súper recomendables son entregas personales y mientras hacen el lío a mí en perfecto éste nos lo llevamos está muy padre para esto ahora yo lo voy a poner aquí para que no se me olvide ese y vean de aquel lado ahorita a ver si alcanzamos a pasarnos ya lo venimos para acá y es esta figurita de la serie de comando estelar de voz la y no se acuerden que es cuando el voz tiene su equipo de asalto y vean este es uno de sus personajes y este es como una especie de robotsito pero no me acuerdo lo de adentro si era un gusano tipo working o no me acuerdo que qué personaje era pero vean eran de los guerreras de comando estelar y miren amigos de este otro lado ya que estábamos viendo de lo de voz aquí tienen estas figuritas de toy story y se lo tiene mi chica está bien bonito canta no también tiene una donde canta y donde está mi boca está bien bonito este se lo compró mi chica para sus alumnos como es maestra y se los prestaban los niños que están vueltos locos con este este muñequitos porque le están enseñando las partes del cuerpo manos pies boca y ya con éste le servían este no te lo tienes cuánto tiene 500 500 pesitos ahora está bien bonito y ese yo también le dije a mi chica le digo ya que no lo ocupen me lo das pero lo tiene ahí en la escuela todavía y miren acá de este lado peluchitos tienen de todos de varios miren ahí miren de evangelion ahí también tienen esas piezas de masters of the universe de revelations de evangelion miren acá tienen otra persona tienen un poquito de todo de este lado de los marvel de dc tienen pues obviamente también un poquito de todo obviamente son de las piezas viejitas modernas también tienen ven ahí echando un ojazo los capitanes américa están padres que tienen como años de batalla y esos son como custom están pues en ese hall de atrás le falta un brazo en un 800 vamos a agarrarlo a ver si se puede aquí está este 800 de terminator está muy padre hay dos chiquitos de terminator miren acá tienen otros dos de 800 están muy chidos ya saben que estas piezas ya no son tan comunes solamente salieron los neka pero de los kenner me parece que son los viejitos de estos ya no hay tantos van aquí de spiderman tienen varios estilizados se me hace curioso no lo había visto ah miren la chicardía creo que se llama esta hay uno hay una donde le gana a tanos en un cómic hay un cómic donde ella le logra ganar a tanos con su poder tan inútil que tiene pero vean acá de este otro lado al apocalips miren este batman está padre los colores y qué bonito los colores se me hacen bien padre shows son como metálicos tipo balcones galácticos los colores se quedan bien está padre este me han hecho un mojazo de la bab de onslau nada más tienen la parte de arriba faltan brazos torso y piernas chavos esta esta es una va muy muy buena la va completa la encontrarán entre los dos mil dos mil quinientos pesos más o menos bien aquí el de batman billón o batman del futuro está curioso pero este es bootleg chavos miren este es un bootleg está curioso está bien padre realmente ni bootleg no había visto y está bien hecho está bien bien elaborado chavos y bien elaborado este en cuanto lo tiene 50 el batman y en 50 pero está bastante bien como les digo está bien elaborado en uno de los simbiontes así es decir se está muy engañoso nada más de que lo ves de lado ya se le ve la rebaba como este dom también está engañoso se ve original pero no chavos bien es uno de los bootlegs y aquí se dan cuenta en lo que es en el cabello y vean aquí varias piecitas más de las que tienen empaque y obviamente ellos tienen todavía muchísimas más cosas pero no las alcanzan a tener todas exhibidas de transformers vean aquí tienen este que es un tipo charger se transforma en tres tanque avión y algo esto tienen un 600 pesos es una buena pieza está lo que siempre le va a hacer falta chavos es esto la parte del cañón y el puro de cañoncito luego te lo venden en 200 300 pesos entonces imagínense todos los generos ahí y no me dejarán mentir chavos bien este optimus también está bueno ese viene de un pack bien de los combiners para armar que tienen esta pieza de transformers miren acá tienen muchas muchas buenas piezas de todos bien de halo tienen estos este esparta nunca me gustó nunca me gustó cuando armabas tus armaduras personalizadas nunca me gustó este caso en cara de los que menos lograba agarrar yo la verdad bien este otro está padre lo que tiene esta zona bajita con su horrible parece que se ve que es de spa está curioso y este en cuanto lo tienen es como de alguien y el otro el del exoesqueleto pescindos también 700.000 la figura con su exoesqueleto y a este le falta un contacto pero la parte de acá atrás está muy buena chavo de los que apenas llegaron el de los que apenas llegaron este el más grande es el más grande 3.500 3.500 3.500 elevarás 500 y 2.000 Está pesadísimo Las salas de metal Está bien padre Y vean De este otro lado los dinosaurios Los tienen de a 150 mil No se me hace mal precio como para los chavitos Ojo chavos estos también ya saben Que los pueden conseguir en el centro En el centro estarán como de a 180 pesos Pero son así 150 para comerlos aquí en el Tengis Está bastante bien De los de Jurassic Park Las figuritas Muñecos casi siempre son escasos chavos Es lo que menos se ve Es de goma Ah miren de Jurassic Park Ay está bien padre Este palazo se les pierde ¿Y ese en cuanto lo tienen? Ese está en 500 500 pesos Están más elevados Y vean Es de lo que encontramos aquí en este precioso chavos Su número por si quieren algo Es 56-1603-4016 O al 56-34-47-66-65 Ya saben Compra y venta de juguetes O vienen al Tengis Y está justamente a un costado De los tacos de Higa Bien amigos Llegamos a este puesto de Saso Y vean Aquí estamos con el buen Chucky Y el Austin Por si algo les late Estos eran de los que chocaban Y se convertían Ya vieron Por decir Vamos a verlo Ahí está Ahí está normal Lo chocabas Y listo Ya vieron Quedaba bien apachurrado Aquí de este otro lado Miren Carrito El varón Aquí está Y miren Aquí están estos otros Que son los Snorkels Estos Snorkels Son ya viejitos Y son complicadones Chavos Ya cada vez son más raros De ver Y obviamente Lo que les reitero Los precios Dependen mucho De la oferta y la demanda La oferta y la demanda Bueno Así que si Hay mucho coleccionista Que si los llega a comprar Entre los 150 a 350 Últimamente si los he visto Ya un poquito más caros Y vean Aquí también tienen Esta pelotita del pájaro loco Pareciera que está saliendo ¿No? Como de ahí Como si le estuviera rompiendo Y estos Son Snorkels Pero No son originales Pero Están bonitos Son bootlexitos Pero están buenos Están chidos Miren Acá De este otro lado Tienen los platitos Miren De He-Man Que es lo que a mí Me llamó la atención Los tienen de 100 pesitos Y son de 1983 Aquí lo que les digo Ustedes los comprarían La verdad Miren Son piezas Que llaman mucho la atención Y se verían Muy muy padres En el display Estas venían pegadas Eran de una fiesta Imagínense Eran los platitos Que te daban las fiestas De esos también Están Las bolsitas Para los dulceros Todo ese rollo Entonces Eran de esos promocionales Antiguitos Antiguitos De Pokémon También tienen aquí Este Raichu Que es original Este otro Miren Como tipo Madbox Está curiosona Pero es Butley Pero está bonita ¿No? Y vean Acá también tienen Este otro Que es un Gengar Este color Ya lo tenemos Ahí en la colección Es azulito Y de los amantes De Spider-Man También tienen Varias personas Por si algo les late Aquí está un Lizard Yo quiero uno Pero tipo retro No quiero los Modernos Yo quiero un tipo retro Vean Porque de este tipo De películas Como que no me late Se ven muy feos Bueno En lo personal De gustos Pero en lo personal A mí no me gusta Bien De Topolillo Ahí tienen ese Que es este De los que golpeas Y se vuelven a levantar No me acuerdo Cómo se llaman Acá Bien Estas ¿Qué son? Ahorita es un Ah Los chiquitines Unas cucharitas Para que te comieras Tu chiquitín Que son como Los este Danoninos Son varias marcas Y vean Ahí Tienen De todo un poquito Por si algo les late Ya saben Igual les podemos Pasar sus contactos Y ellos manejan Eventos aquí En En esa En Ay Rock Valdera Tienen varios puntos Donde hacen entregas También Y envíos también Por si ustedes gustan Bien amigos Llegamos a este Pues con el buen Isaac Y vean Este De Halo 3 Es el que viene Con la edición De colección Que es el casco Vean Aquí está Vean Y todavía falta otro Hasta aquí te lo especifican Que es el juego de disco Y falta otro Otra Otra cajita de este tipo Pero no es el juego De Como tal Sino es Las Escenas extra De cómo se hizo el juego Y viene un minijuego De un Warthog Donde vas Como explotándolo Y subiendo En los créditos Acá miren También tienen El de Crash CTR Este juegazo No inventen De Playstation 1 Este en cuánto Viene 350 350 Miren Y es originalito No inventen Para que salga El CTR De carreras Si Y ese Crash De carreras Tengo muy bonito Recuerda chavos Porque Cómo lo jugaba Con mis amigos Cómo lo jugaba De aquí Lo que nos vamos a llevar Miren Es este de Mega Man X Pero vienen Dos discos Desde el X1 Hasta el X8 De los mejores juegos La verdad Los mejores juegos Bien contento Porque este Cómo lo jugaba Con el amigo Chris Allen Que esperemos Se encuentre bien Apenas tuvo un accidente En moto Entonces Cuídense mucho Chavos Y es un saludazo Para ti amigo Ojalá Y te recuperes pronto Miren El domo Aquí tiene Esta figurita Que nos regaló El buen Isaac Y vean Aquí vamos a echarles Un hojaso A todas las demás Cosas que tienen De Beyblade Miren Que loco Ahí has de poner A pelear Tus blades Y miren Este Kenneth También está bien Chilo Está bonito Y The Death Jam Vendetta Ese es donde ya Rapean y cantan En el Vendetta En el Vendetta Sí Que ya no es tanto La pelea Sino como rapean Y yo Es donde ya Le hace el daño ¿Ese en cuánto Lo tienes 500 500 Sí es que Es raro chavos Por lo mismo De que casi no No se vendió este Pero está bueno Lo que es El primer Death Jam Es el chido El chido El chido Mira Aquí te lo vas a ver El Legends Conexo Miren De este otro lado Ah miren El de Metro Este juego También está muy bueno El de Corruption Ah pero no Trae cajita Este de Blur También es un muy buen juego Y es súper súper raro Chavos De hecho es Canijísimo Encontrarlo Canijísimo Pero es de los mejores juegos Y de hecho Cuando tenía mi negocio De videojuegos Era el que Como me pedían Y la verdad Nada más Logré conseguir uno Y eso En ese entonces Fue hasta Ya está Tepito Y cuando lo conseguí Casi todos Se lo peleaban O sea Todos querían Juegerlo Todos 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 Pero imagínense Aquí está Anse a Genesis Miren este de Megaman Este es el Megaman 11 Aquí está Pero para Playstation 4 Y de este otro lado Y de este otro lado Pues igual Tienen muchísimos más Juegazos Por si algo andan Buscando chavos Pues ahí Les puedo pasar Su contacto Del buen Isaac Y no hay ningún problema Let for Day También es otro juegazo Que como me pedían Y les juro Que a mí me mareaba Era de los únicos juegos Que yo no toleré jugar Porque me mareaba Pero Lo jugaba Y me mareaba Pero los veía jugar Chavos A mis clientes Y me entretenía Era como si los jugara Hasta les compré Los DLCs Del Death for Day 1 Y del Death for Day 2 Muy muy buenos Recuerdos con eso Chavos Miren Aquí tienen Este del Tripack Del Gears of War 1 Gears of War 2 Y el Gears of War 2 Pero cuando Compras el DLC Ya vieron Ahí viene con el DLC Donde ya entran A buscar Marcus y Tom A María Las escenas Están muy muy buenos Bueno Buenas piezas Ahí vamos a encontrarnos Chavos Vamos a continuar A ver que más va a salir Y pues bueno mis amigos Ya estamos de regreso Aquí a la cueva Y vean De lo que nos trajimos Fue este pequeño domo Este es un regalazo Que nos dio El buen Isaac Vean Y son como una especie De llaveritos Aquí el padre es este El diablillo Y este es el hippie El que me había gustado Bastante chidos ¿No? ¿Alguien recuerda Este personaje? Ahí déjenme en los comentarios Realmente fue muy Dos milerón Me parece que fue Que estuvo muy muy en auge Pero bueno Un buen regalazo Que nos dio el buen Isaac Y vean También de lo que nos trajimos Fue este juego De Xbox One De Mega Man X Colección X1 Y X2 Porque viene hasta Mega Man X Vamos a ver acá atrás Te dice El X2 3 4 5 6 7 Y 8 Que todavía quedó En continuación Que realmente El creador Si no me equivoco Creo iba a terminarlo Hasta Mega Man X6 Que es donde Desviven al buen Cero Pero de ahí Continuó la saga Hay un relajo ¿No? Pero si los han jugado La verdad Muy buenos juegos Aquí está Aquí esto es mugre Chavos De que lo estuve agarrando Porque de hecho Ya lo instalé Este Ya estuve jugando Ahí tantito El Mega Man X Y aquí está el otro Que es donde ya te incluye La Es el segundo disco Miren Aquí está Y este ya te incluye Igual las demás Partes de juegos De Mega Man X Aquí están Y Lo que estaba viendo Es que también salió La edición de colección De Mega Man Normal Miren Salió del Mega Man 1 Al Mega Man 10 Que también voy a conseguir Esta edición de colección Supongo que viene También así En dos discos O no sé Si tenga que comprarlo En un disco Donde vengan Del Mega Man 1 al 5 Y en el otro disco No sé Ahí vamos a ver Pero miren Ahí está el buen Sigma Aquí está Que este villano Como les dio de lata Para mí Mi Mega Man favorito Fue el X4 5 y 6 Que Uff Pasaba horas Jugando esos La verdad Fueron de mis favoritos Pero pues Ya estaremos jugándolos Voy a aventarme El maratón Desde el Mega Man X1 Hasta el X8 Si no se quieren perder Esos videos Véanse a dar una vuelta Al canal de la Vago Cueva Y vean También de lo que nos trajimos Fue este mando De la Wii Pero este es Un control Que compré Para mi Mini NES Mini Super Nintendo Perdón Porque tienen Los misma La misma entrada Esta es la misma entrada Entonces ustedes Le conectan este A su mini consola Y ya van a poder jugar Como tengo instalados Muchísimos juegos Desde Arcades Desde Nintendo Super Nintendo 64 También me parece Que le instalaron Por ahí mi cuate Y pues Vamos a poder jugar Muchos Y este tipo de mando Es más cómodo Que los mini control Que trae del Super Nintendo Como que se me hacen Un poquito incómodos Para ciertos juegos Para ciertos juegos Por si para los Mario Kart Este te hace el parote Porque también me instalaron Juegos de Play 1 Entonces ahí puedes jugar El Crash 1 El Crash CTR Entonces imagínense Estos joysticks Junto con estos gatillos Te pueden servir muchísimo Para poder jugar Esos juegazos También de lo que nos trajimos Para el buen vale Dejenmelo Saco todos Aquí está Fueron estas botellitas De Sprite Miren Aquí está La botellita De Coca-Cola Que también se me hace Un buen souvenir Aquí también Miren Esta también De Topo Chico También aquí tenemos Otra Coca-Cola Pero esta es de Egipto Miren ahí dice Egipto Está bien rara Y también La Fanta El mejor de todos Para mí es esta Coca-Cola Porque vean Es una edición Que salió como llaverito Pero no es adaptado Miren Ya salió así Con ese arillo Como para poderlo Colgar en las llaves Ya sé que No es tan viable Cargarlo con las llaves Porque se te puede Golpear tantito Y se te quiebra Pero de menos Como buen detalle Ahí está Vean También nos trajimos Este Vean Aquí está Es este El osito bimbo Aquí está Es un llaverito Que nos trajimos Según de 1980 Bueno de 1945 A 1980 Desconozco Cuando habrán salido Estos llaveritos De bimbo Pero no son recientes Miren por el tipo De litografía Que tiene ahí Ya vieron Pero pues mínimo 80 los 90 los que sea El llaverito Ya es bastante bueno Ya saben que a mí Me gustan los llaveritos Vean este carrito Hot Wheels Me gustó mucho Vean Y es una especie De robot Entonces este me gustó Como para tenerlo Ahí en la colección Junto a los Transformers Se me hace algo Muy muy chido Si alguien sabe más Sobre esta línea Y comentenme un poquito De esto Ya obviamente Yo voy a buscar Vídeos por ahí Pero también me gusta Mucho saber Lo que ustedes Conocen sobre Estas líneas Porque así también Yo le aprendo muchísimo Eso es algo Bastante padre Que tengo yo con ustedes Y miren Aquí también De lo que conseguimos Fue esta frutita Boeing Y también Este miren El cocolizo Que fue un encargazo También de lo que nos trajimos Estos son para mí Miren estos pokémones Son de los traslúcidos Y de hecho Si los olieran Ustedes chavos Los transportaría Esa época de la escuela Donde salías Y todavía olían A gomita De hecho todavía Tienen ese pequeño Olor a gomita Antigua Miren aquí está Aquí está este Aquí está Este otro Le faltan la colita Estos dos El buen Blastoise Aquí está Está muy bonito Y era cuando todavía Los sacaban De los moldes Charizard Que fue una pieza Que también me gustó Muchísimo Vean Hace bien genial Y también Este Gengar Que ya saben Que es de mis Pokémones favoritos Y ya tenemos ahí En originales Y también Pues ya tenemos Los bootlegs Pero vean Estos son de los buenos De los de antañito Porque todavía traen ahí La marca de Tommy Ya los más modernos No traen nada De marca de esto También miren Lo que nos encontramos Fue a Mascaracan Ahora sí Ya tenemos La colección completa De estos Vean ahí Nada más trae Un pedacito De colguillo De piel Pero este va Colgado así A las llaves O a tu vidrio Así quedaría Miren aquí está De los de mucha lucha El buen Mascaracan Ahora sí Ya tengo a todos Es Ricochet La pulga Buena niña Y Mascaracan Y frijolito Son los únicos Que salieron Peluches Que yo recuerde Si hay más A ver ahí Déjenme en los comentarios Pero que yo me acuerde Nada más salieron esos Y también otra piezona Que por ahí salió Vean Es Esta Loncherita de Pokémon Aquí le vamos a aplicar Tantito calor Para levantarla Y volverla A colocar Para botar Esas burbujas Otra forma Podría ser Con un alfiler Se le hace el hoyo Y se van sacando Todo el aire Pero ya estarías Dañando la tarjeta Entonces aquí El consejo es Con calor Levantarla tantito Y botar las burbujas Porque si también Le hacemos nada más Con la tarjeta De teléfono Podemos O la del Bueno Cualquier tarjeta bancaria La que sea De ese tipo Puedes darle en la torre Al tratar de sacar La burbujas Y arriba Vean Puedes rayarla Entonces Ahí estaría la bronca Y lo mejor Otro es que tiene licencia Y es algo que me latió Muchísimo Pero bueno Esta fue toda la cacería Del día de hoy Como tal Pues salieron buenas cosas La verdad Yo me voy contento Con lo que es Este juegazo Y este mando Para las buenas retas Pero bueno Ahí déjame en los comentarios Que te pareció La cacería del día de hoy No olvides dejarme Un likeazo O un saborcito Como le digo yo Y también suscribirte Porque ya se vienen Los nuevos regalazos Ya sabes Llegando a los 50 mil seguidores Van a haber sorpresas Para todos ustedes Nos vemos Adiós Adiós